Hoy te presentamos. Mi abuela me dio la idea. Una pequeña venganza en su máxima expresión. Hace años, cuando mi esposo y yo nos casamos, tuvimos una boda de tamaño decente, más de 100 personas que pagamos nosotros mismos. Debido a que todavía éramos bastante jóvenes y no ganábamos mucho dinero, traté de ahorrar donde pude. Contraté a personas y amigos locales para hacer muchas cosas a un precio con descuento. Como trabajaba en un restaurante, instalación para banquetes de cuatro estrellas, pude convencerlos de que hicieran la recepción de la boda por un costo siempre que proporcionara A, B y C. Básicamente, tuvimos una boda increíble por un precio muy bajo, sin embargo, todavía era una cantidad bastante grande por persona. En algún lugar entre 17 a 20 dólares por plato. No está mal, pero no es barato. De todos modos, las invitaciones salen y después de un rato las tarjetas de confirmación de asistencia comienzan a llegar. Como dije, terminamos con más de 100 personas, quizás casi 130, que asistirían. Mi tía era una de esas personas. Ella respondió por ella, su esposo y su hijo, mi primo. Llega el día de la boda, nos casamos, es hora de la recepción y mi tía y familia no se presentan. Me doy cuenta porque solo tengo dos tías. Estoy irritada, pero más preocupada de que haya pasado algo. Sin embargo, el lunes siguiente recibió una tarjeta por correo de ellos con un cheque por 10 dólares, sin disculpas, solo firmado con una pequeña declaración de felicitaciones. Nada personal. Estaba tan decepcionada. Entonces, llamo a su madre, mi abuela y le cuento lo que pasó. Inmediatamente dice, eso ni siquiera cubre el costo de las comidas que desperdició cuando no apareció. ¡Qué tacaña! Ni siquiera se me había pasado por la cabeza en ese momento. Entonces ella dice lo mejor del mundo. Sabes, tu tía está súper obsesionada con su chequera, no cobres ese cheque, la volverá loca. No lo hice y tenía razón. También volvía loca a mi madre narcisista porque recibía todas las llamadas preguntándole cuándo iba a cobrar el cheque. Supongo que ya estaba demasiado avergonzada para llamarme. ¡Una victoria! La mejor parte es que guardé el cheque y lo dejé dentro de la tarjeta. Tengo la costumbre de guardar todas mis tarjetas. De vez en cuando saco esa tarjeta y miro ese cheque. Siempre me hace sentir como la perra más trivial del mundo. Ayúdanos a saber qué contenido te agrada, simplemente dale me gusta o no me gusta. No te olvides comentar el video.